Música Seguro que era un sueño, en realidad no había nada Tú bailabas entre velo, todo es posible en Granada Lo juro, la vi bailando, de joyas engalanadas Pasiones fuiste creando, todo es posible en Granada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Me fuiste enamorando, todo es posible en Granada Caían gotas de lluvia, nevaba en Sierra Nevada El mar cercano se oía, todo es posible en Granada Y cuando me desperté, las minas en mi almohada Yo no dormía, vivía, todo es posible en Granada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Me fuiste enamorado, todo es posible en Granada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Y me enamoré de ella, no había lugar ni jornada Todo es posible en Granada 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 Amén.